Vámonos con Enrique Muñoz. Perfecto, él está en exterior. Enrique, por dónde andas. Veamos dónde se encuentra y cuál es su reporte a esta hora de la mañana. Buenos días. Buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Hola, Hugo, Luisa, amigos televidentes. Me encuentro acá en el sector de la 19 y el Oro. Estamos ya cerca a un área de estero. Estamos en un área de estero en donde existe un problema, una preocupación, sobre todo por las consecuencias ambientales terribles y nefastas para la comunidad. Y creo que lo podemos graficar de esta manera. Esta es la zona de estero. Es el estero, un tramo del estero Chala Puerto Liza, que miren cómo está totalmente contaminado. Es basura y miren, hay restos de animales muertos. No le hagamos mucho, ahí dejamos ahí nomás. Miren, por ejemplo, hay restos de desechos domiciliarios y se puede notar que hay incluso descarga domiciliaria directo al agua. El panorama, la verdad, que es bastante desolador. Incluso se puede notar que hay hasta relleno, que se sigue rellenando, estrangulando la zona del estuario. Posiblemente es una de las zonas más críticas que tiene el estero en Guayaquil y que todavía ha sido sumamente difícil el tratar o iniciar la recuperación o la reversión ambiental. Podemos ver que ahora es mucho más complicado y sobre todo porque esta basura va taponando lo que es el defogue natural. Aquí con nosotros está Javier Salgado de Puerto Limpio Sustentable. De Medio Ambiente Sustentable, perdón, me confundí con quien está también aquí. De Medio Ambiente Sustentable para que nos hable un poquito de la característica de este estero. Bueno, sí, Javier, lo que yo veo es, como dije, algo desolador. Sí, bueno, este es algo, una consecuencia ambiental totalmente crítica. Este estero está totalmente en una situación de contaminación al extremo. Ha llegado a los índices totalmente, según los indicadores del agua, totalmente contaminada por coliforme, por material orgánico, que sigue descargándose de los domicilios y animales muertos también que vienen a votar a esta parte del estero de Puerto Liza. Debemos trabajar conjuntamente, ¿por qué? Porque los esteros que están aledaños, en el puente del estero Moyón, que están recuperándose, estas aguas van y vienen. Entonces van a seguir contaminando otros lugares de la ciudad de Guayaquil, otros lugares del estero. Entonces debemos trabajar en este estero que está estrangulado por basura, por sedimentos, por asentamientos, que se deben trabajar coordinadamente con más instituciones para poder recuperarlo ya, lo más pronto posible. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que el estero es todo un organismo articulado, es decir, aquí se bota basura, va allá, aunque se esté limpiando allá. Sí, va hacia las cuencas hidrográficas, con habitantes que de pronto no tienen que ver con la zona de Guayaquil, estamos hablando de otros cantones, van hacia el río Guayas, y se forman sedimentos también de contaminación. También estamos preocupados porque las especies se están alimentando de este material tóxico. La cadena de alimentación, hablamos de camarones, cangrejos, de una u otra manera, todos estos materiales orgánicos, coliformes, van hacia esas aguas. Se está distribuyendo este tema también, es un tema de salud pública. Bagres y especies que también la gente consume del río. Exactamente, bagres, peces, camarones, cangrejos, el mismo manglar se está deteriorando con este material contaminado y puede estar también con metales pesados. Entonces es un tema de salud pública que debemos tomar en cuenta y debemos hacer una acción inmediata. Por eso estamos aquí coordinando también, vamos a hacer un censo poblacional del número de personas que habitan aquí para poder capacitarlas constantemente. Listo, muchísimas gracias Javir. Más adelante seguimos conversando con él, quien nos ha venido a ayudar un poco para determinar un poco el diagnóstico de este sector. También más adelante vamos a contar con la colaboración de Puerto Limpio y también estamos esperando, sí, a personal de Bisolid, que son los encargados de la limpieza de allá, del estuario del agua. Puerto Limpio nos va a colaborar también con un poco de limpieza aquí en los extremos. También con un poco de limpieza, del desecho de la limpieza, del estuario del agua. Abren la ventana de la casa y automáticamente botan la funda de basura, porque lo que estamos viendo desafortunadamente son desechos domiciliarios, no solamente basura y restos, sino también incluso descargas. Así que es una situación bastante preocupante, que merece, que necesita correcciones inmediatas. Como que se les hace más fácil abrir la ventana y botar por ahí nomás, ¿no? No pasan tiempo. Así es, así parece. Bueno, más adelante en comunidad. Oye, recuerda tú que al lado de Cerro es basurero, junto a Estero es basurero. Claro, claro. Como que es la generalidad, ¿no? Desafortunadamente el daño no es solamente para ellos, en el ámbito de la salud a la contaminación, sino el impacto ambiental que tiene en general. Exacto, Luis, el impacto ambiental es daño para la ciudad, ¿no? Así es. Enrique, en comunidad desarrollaremos más el tema contigo, ¿ah? Bueno, y ahora... Gracias por la información hasta el momento. Claro que sí.